Roqueros y rockeras, ¿cómo están? Yo siempre he dicho que lo barato sale caro definitivamente Sobre todo en imitaciones y productos de dudosa procedencia o calidad Pero como todo en esta vida existen excepciones Y por eso es que hoy les presento Tres guitarras buenas, bonitas y baratas Empezamos con la Jackson JS-12 Que no te engañes su apariencia simple Esta guitarra es una bestia Sobre todo para tocar los géneros más pesados Ligera, cómoda, práctica, rápida y estable El color negro simple pero brutal Todo el hardware color negro Y el mástil de arce delgado y cómodo El precio de esta guitarra está entre 200 y 230 dólares Equivalente a unos 4200 pesos mexicanos Recuerda que la puedes encontrar más barata o más cara Dependiendo del lugar y de las ofertas Si quieres saber más de esta guitarra Aquí te dejo un video con una reseña completa ¡Gracias! 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 Siguiente en la lista Muchos de ustedes saben que amo las Flying B Esta en particular tiene un sonido muy ideal para tocar rock y blues Pero incluso haciendo los ajustes correctos Utilizando un buen drive y un buen amplificador También esta guitarra patea muy bien para tocar metal Además esta guitarra se presta muchísimo para modificaciones La puedes dejar aún mejor Es una guitarra visualmente impactante La forma Flying B y los colores son como la clásica Gibson Flying B La hacen ver muy bien Es muy ligera lo cual facilita tocar parado o sentado Su costo es de 200 dólares aproximadamente Es decir como 3.600 pesos mexicanos Y aquí te dejo una reseña por si la quieres conocer más a detalle ¡Gracias! 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 Número 3 Jackson JS 22-7 Magnífica guitarra de 7 cuerdas Excelentes materiales Excelente calidad para el precio Bastante estable Con pastillas de alta ganancia Simplemente chula Una bestialidad para tocar acordes y riffs melódicos La recomiendo para toda la sedad Y por supuesto que es muy buena para tocar gent El diseño es brutal Ese acabado color mate El mástil El clavijero El hardware color negro Y el precio ronda entre los 350 dólares Aproximadamente 6.300 pesos mexicanos ¿Y qué crees? Si la quieres conocer más a detalle También aquí te dejo su reseña completa ¡Gracias! 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 Y por último Rockeros y rockeras Ya sé que dije que tres guitarras buenas Bonitas y baratas Pero La siguiente no es una guitarra en particular Sino una marca Es by Solar Una extensión de la marca Solar Guitars Marca de guitarras del guitarrista Y youtuber sueco Hola England No tengo ninguna de estas bestias en mi poder Aún Pero son guitarras que garantizan sonido brutal Es decir La marca se enfoca en guitarras para tocar metal Y los géneros más pesados Hechas con materiales de muy buena calidad Garantizan una guitarra brutal por precios muy accesibles Que rondan entre los 200 y 300 dólares Además miren los diseños Son guitarras que están guapísimas Como tú mi querido rockero y rockera Sin duda la recomiendo ampliamente Es todo por hoy mi querido rockero o rockera Si el video te gustó me apoyarías muchísimo con un like Compartiendo y suscribiéndote De esta manera me apoyas a continuar con este canal Y con esta gran comunidad de rockeros y rockeras Yo soy Manuel Saline Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!